Por el interés de salvaguardar la vida de los detenidos, las autoridades penitenciarias deberían otorgar libertad a reos políticos, señala el máster en Derecho Penal Noel Alonso Cano. El sistema legal nuestro establece diferentes mecanismos que permiten garantizar esa integridad y esa salud de las personas que guardan prisión. La medida alterna de convivencia familiar es la que de forma expedita le permite a las autoridades penitenciarias poner en libertad a las personas. Ahora que Nicaragua está enfrentando esta crisis, igual que el resto del mundo, es necesario que se vuelva perentorio que las autoridades encargadas de la custodia de los privados de libertad tomen las medidas de forma ágil, de forma expedita y de forma muy efectiva para que analizando los casos particulares de cada privado de libertad tomen medidas y los manden a su casa. El hecho de que a una persona le brinden una medida alterna a la prisión preventiva no significa impunidad de ninguna manera. Significa que se está garantizando el derecho humano a la vida, el derecho humano a la salud y a la integridad corporal y por otro lado se está dando una respuesta efectiva y oportuna a la situación de salud terrible que está padeciendo Nicaragua y el mundo. Expone que basta una decisión administrativa y de humanidad para ejecutar las excarcelaciones de los detenidos. Los abogados pueden hacer uso de los mecanismos que la ley establece al respecto, incidentes, recursos, oponer defectos absolutos, que avalen esos defectos absolutos, que los promuevan, pero en realidad no es necesario que las defensas hagan uso de esos mecanismos legales para pedir la excarcelación de las personas privadas de libertad. Es un asunto de justicia elemental y de sentido común y de respeto a la vida de las personas que las autoridades deben de proceder sin necesidad que nadie les promueva un incidente, una petición, deben los que están viendo a los detenidos en las cárceles ver sus condiciones de salud y sin mayor trámite hacer un informe y las autoridades penitenciarias poner libres a estas personas. O sea, no se necesita ninguna ley especial, no necesita que se reúna el Parlamento, que se emita una ley, un indulto, nada de eso se necesita. El sistema legal ya establece cuál es el procedimiento en la ley penitenciaria para poner libre a estas personas. Marcos Medina, Noticias 12.